En Quintonil hacemos cocina mexicana. A mí me gusta siempre decir que la real intención de tener un restaurante como Quintonil es si bien presentar lo que es México de forma contemporánea, lo que estamos tratando de expresar es la geografía a través de los grandes sabores de la cocina, a través de sus tradiciones, a través de la cultura, a través de la gente. Cómo viven y cómo comen los mexicanos y sobre todo los afortunados que somos de vivir aquí. Vamos a hacer ciertos platos, unas secuencias de lo que para mí significa la cocina de la calle. Son platos de inspiración de lo que nos encontramos actualmente en la Ciudad de México y sobre todo algunos de ellos tratando de ligar algo que es muy característico de la gastronomía mexicana, que es único y que la gente cuando viene a visitarnos pues le encanta y le gusta conocer, que es el acto de comer insectos, que es la entomofagia. Y vamos a hacer una secuencia de platillos a través de estos sabores de los insectos, en los cuales tratamos de retratar o tratamos de explicar al comensal de una manera amable, de una manera no tan burda, que es comer insectos. Que asuman el acto de comer insectos, justamente como te decía, a través de su sabor. Que entiendan que lo más importante de comer un insecto es que sepa bien. Número dos, que tenga un beneficio para la salud. Tratamos de hacer entender a la gente que es una proteína, que es una proteína simple, que es una proteína libre de grasas, que el peso de esta proteína pues va directamente al cuerpo, es muy aprovechable. Y número cuatro, pues que no necesitas ver ahí el bicho para que sea un trend, ¿no? Simplemente es parte de nuestra cultura, es la cultura mexicana la que estamos tratando de explicar a la gente y creo que es muy bonito hacerlo de esa manera. La misión de los restaurantes no es aparecer en una lista, simplemente creo que pues el cariño que la gente te tiene, el respeto, el resultado de tu trabajo, pero nos guiamos por otras pasiones mucho más fuertes, ¿no? Como lo es el sentido de la familia, ya que nos hacemos llevar la familia Quinto Neal, tengo la gran fortuna de que todas las personas que trabajan conmigo han trabajado aquí durante muchos años, hemos crecido juntos, es un esfuerzo colectivo y para mí esa es la real recompensa de tener un restaurante como Quinto Neal. Mi proyecto de vida siempre lo es y ha sido Quinto Neal y lo seguirá siendo. Tratamos siempre de estarnos reinventando aquí en el restaurante, de aprender a hacer cosas nuevas, creo que es el real, como te lo digo, vivimos para esto y creo que eso es mi proyecto más importante. No, 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 no lo sé, no, 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 no. ¡Gracias!